Amor lo llevo yo dentro de mí y siempre 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 ha de ser para ti Amor un amor que no hay otro igual o es de verdad te quiero yo y siempre 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 tuyo es mi amor es alegre como repique de campanas como el canto del ruiseñor Amor para ti solamente amor lo llevo yo dentro de mí y siempre 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 es para ti no 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 Gracias por ver el video.